¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a tocar un par de temas en una sola cápsula para abreviar, así como me la han sugerido algunos seguidores. Vamos a tratar de abreviar los temas y llegar a lo más concreto que sea posible para esos momentos de reflexión que siempre hacen falta. En esta ocasión vamos a tocar este nuevo Me Too Escritores y esta reforma al Código Penal Federal para aplicar tres años de prisión a los acosadores. Pero bueno, pues ahora sí que quienes todavía no son seguidores pues les agradezco mucho que me estén acompañando. Este canal se llama Cápsulas Universitarias con Luis y me pueden encontrar en los diferentes buscadores, YouTube, Google o el de su preferencia. Ahí arribita en su navegador en donde dice YouTube.com agrega la diagonal y luego escriben Cápsulas Universitarias con Luis. Todo de correo y sin espacios y ya están por aquí o bien rápido y directo www.luis.mx y ya están por aquí. Luis.mx no es una página web, es una dirección electrónica que los lleva con este canal en donde en el extremo superior derecho van a encontrar los links a las redes sociales que ya están conectadas a este canal. Ahora sí que estoy esperando sus suscripciones y sus comentarios que con todo gusto se convierten en cápsulas universitarias. Y pues bueno, se van a dar cuenta si le dan un roller playlist ahí en el home. Hay más de 500 temas a lo largo ya de más de mil cápsulas que se han subido en este canal. Entonces, pues bueno, hay muchos materiales. Estoy seguro que más de uno de esos temas va a ser del interés de ustedes. Así que pues ahí les dejo la invitación y por lo pronto, pues bueno, sin más preámbulo, comencemos con estos temas. Bueno, pues vamos a empezar por el tema que tiene que ver con este Me Too Escritores Mexicanos. Fíjense que bueno, para quienes no estén informados, es un nuevo movimiento que obviamente le da seguimiento a este Me Too en los Estados Unidos y que después se extendió en todo el mundo. Ya ven que tuvo su origen en el caso de este señor Harvey. Ya lo estuvimos aquí platicando en este canal. Ahora sí que para quien guste, denle un roller playlist para no detenerme más en el tema. Estuvimos hablando de esta mujer que fue precursora del movimiento, que pues bueno, ya se encontró también que ella tuvo un problema de acoso con un actor, un joven actor. Aquí está en este canal la cápsula respectiva, en donde estamos hablando cómo este joven actor pues comenta cómo en un hotel esta mujer lo acosó. Y bueno, en fin, algunas cosas que no me voy a detener. Ahí les dejo la invitación para que revisen el canal. Entonces, este movimiento pues ha permeado a México. Como yo siempre les he dicho, el problema con los movimientos aquí en México es que nos llegan todo este tipo de olas y de movimientos mal traducidos, mal interpretados. Y pues obviamente llega con una situación que pues no va acorde a la realidad de la sociedad mexicana. Y toda esta serie de movimientos que empiezan en Estados Unidos o en Europa, pues no nos llegan como debería de ser. Y cada quien interpreta lo que se le pega a la gana. Y entonces pues yo creo que ahí es en donde tenemos estos problemitas. Y en el caso pues del Me Too, pues ahora lo han querido extender porque hay algunas mujeres que están muy incómodas porque han sufrido pues acoso por parte de algunos escritores. Para poder tener acceso a editoriales, acceso a publicaciones, a eventos, a presentaciones, etc. Entonces están queriendo reunirse todas estas mujeres que han tenido este problema porque cuando han querido publicar algo de la naturaleza que ustedes gusten y manden, han tenido siempre este obstáculo. Entonces para poder publicar pues necesitan pues ahora sí que soportar algunas de estas cuestiones con los editores mexicanos. Han tenido que aguantar pues situaciones desagradables. Yo les puedo decir que sí, muchos de estos casos sí son ciertos, son verdad. Y ya en algún momento lo estaremos platicando más adelante en otras cápsulas. Pero lo que quiero pues que quede por el momento es que ahí está la denuncia, que sí es importante que se atiendan las denuncias para ver qué se puede hacer. Para que todas aquellas acusaciones que sean ciertas inmediatamente se aplique la ley, se aplique lo que corresponda. Pero por otra parte también es un llamado a la reflexión porque como bien lo han dicho otras personas en su momento, aquí lo platicamos en cápsulas anteriores. Entonces también este tipo de movimientos desafortunadamente han servido para un mal uso. Y obviamente pues tenemos que tener la objetividad para no caer en las trampas de que porque se trata del caso de mujer inmediatamente hay que creerle o inmediatamente hay que ponerse del otro lado. Yo creo que los extremos nunca son buenos. A mí me parece que lo correcto es colocarnos en medio y tratar de poner en la balanza las cosas y ver qué es lo que sí es verdad y lo que no es verdad. Porque desafortunadamente muchas mujeres han tenido pues ese mal acierto o desacierto mejor dicho al momento de tomar decisiones en donde pues están tratando de sacar provecho o ventajas de esta situación. Y entonces empiezan a levantar acusaciones o bien son enviadas por otras personas para atacar a personas que tengan cierta posición social o económica. Ya hemos platicado de estos temas así que quienes son mis amables seguidores ya saben de qué estoy hablando. Quienes todavía no lo son pues los invito a que revisen el canal y bueno contextualicen esta cápsula. Por lo pronto en lo que hace este tema, en lo que refiere este tema queda pues el momento de la reflexión. Hay que señalar aquello que sea cierto, aquello que efectivamente ha dañado a muchas mujeres que les ha impedido crecer solamente por las calenturas de tipejos. Y por el otro lado pues también hay que tener cuidado qué pasa con aquellas mujeres que están queriendo aprovechar este tipo de movimientos para victimizarse y sacar provecho. Porque como ahora resulta que yo sí les creo, dice por ahí en un hashtag, yo sí les creo y yo sí estoy con ellas, etc. Aprovechan esos movimientos y hacen de las suyas para sacar beneficios y eso no se vale, eso no se vale. Por eso a eso me refiero pues con estos movimientos cuando llegan a México. No llegan para adaptarse a la realidad mexicana. Y por cierto pues ahí viene una reforma legal que es precisamente de la que voy a hablar a continuación. Así que los espero en el siguiente bloque. Continuamos. Efectivamente está ocurriendo parte de este movimiento de mito, escritores mexicanos y todas estas cuestiones que, pues bueno, de alguna manera hay que levantar la mano y señalar aquellas cosas que no estén bien. Digo, aquellas mujeres que verdaderamente han sufrido, pues hay que apoyarlas. Eso sin duda alguna y este canal se solidariza con eso. Aquí la cuestión es que, bueno, ahora hay una curiosidad. Resulta que me parece que la bancada de este partido, me parece que es Movimiento Ciudadano. La Cámara de Diputados está promoviendo una reforma de tal manera que el Código Penal Federal, que ya ven ustedes que aquí ya hemos platicado que probablemente de alguna manera no dentro de demasiado tiempo se va a homogenizar y se va a utilizar en todo el país por igual. Ya he platicado aquí por qué no estoy yo de acuerdo con eso, pero bueno, para quien guste revisarlo, ahí están las cápsulas. De todas maneras vamos a seguir hablando de este tema. Entonces ahora sí que para quien guste, ahí está el espacio para que se suscriba. Entonces, se quiere reformar el Código Penal Federal de tal manera que se puede incorporar este delito de acoso en donde cualquier situación que sea de índole sexual o de alguna molestia a una mujer por el hecho de ser mujer se pueda sancionar hasta con tres años de prisión. Esto implicaría que cualquier piropo o situación incómoda que una mujer pudiera tener en la calle puede inmediatamente denunciar esa situación y con base en esta reforma lo que se haría es presentar la denuncia del Ministerio Público que esto ya no sea una mera sanción administrativa que solamente sea una cuestión de pasar con el juez cívico y ahí estuvo el asunto sino que se pase al Ministerio Público y de ahí con el juez del control para que pueda él decidir. Entonces resulta que un juez de control con la mano en la cintura puede hacer el auto de sujeción al proceso y entonces ya se metió una persona en problemas. Entonces miren, para aquellos casos que son ciertos por supuesto que se ve muy bien y es más hasta queda corta la pena. La cuestión es que ya les he platicado yo aquí de varios casos que desafortunadamente han caído en el mal uso de estas reformas y entonces lo que han hecho es chantajear a muchos hombres para sacarles dinero. Ahí tenemos casos, ustedes seguramente los conocen, si no, googleenlos van a encontrar varios casos en donde hay mujeres que han chantajeado a varones porque están coludidas con gente de seguridad del metro, por ejemplo, del sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México. Entonces le piden a las personas que le caigan con 10 mil, 20 mil pesos, cosas así. Si no resuelven en ese momento, entonces los policías remiten inmediatamente al Ministerio Público porque en el Ministerio Público no se les acusa por una falta administrativa sino que se les reclasifica y entonces se les acusa por un delito. He tenido varios casos, entonces sé de lo que estoy hablando, como lo saben mis amables y seguidores, soy abogado y aunque este canal no es especializado, no está diseñado para ser especializado, pues les comento de todas maneras para que tengan ustedes eso en cuenta porque esto le puede ocurrir a un papá, a un hermano, a un tío, al novio, a un ser querido. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Entonces, en lo personal, sí me gustaría que se hiciera una sanción. El problema es que con sanciones no vamos a resolver la vida. Aquí he platicado en varias ocasiones, lo que necesitamos es una reforma educativa integral que pueda llegar a todas las áreas de la sociedad en donde podamos reeducarnos y reeducar todo el sistema. De tal manera que no estemos necesitando leyes que de todas maneras lo único que hacen es provocar más corrupción. Porque esas leyes lo único que hacen es que el Ministerio Público saque más dinero, los policías saquen más dinero y que muchas mujeres hagan mal uso de este tipo de reformas. Yo tengo varios casos que, de hecho, más adelante voy a platicar en siguientes cápsulas. Ahora sé que para quien quiera suscribirse, pues ahí está el espacio. Vamos a hablar de este tema. Por lo pronto me parece una torpeza y debemos de tener mucho cuidado. Vamos a seguir hablando de este tema. La dirección de este canal, youtube.com diagonal cápsulas universitarias con Luis o rápido y directo www.luis.mx y ya están por aquí. Aquí está el espacio para que me dejen sus comentarios. Nada más les recuerdo que está activado el sistema anti-spammer de YouTube y ya saben ustedes que el sistema anti-spammer lo que hace es rechazar aquellos comentarios que sean negativos. Los positivos yo con todo gusto se los contesto en cuanto me es posible. Me tardo un poco, pero yo les contesto. Por aquí les aparecen unos recuadros. Denle clic para que conozcan un poquito más de este canal. Son cápsulas que también son para ustedes. Y claro, también les aparece por ahí un ojo pululando. Pues como yo siempre les digo, píquenle al ojo y yo aquí les voy a dar la más cordialidad de las bienvenidas. Quiero agradecerles a todos ustedes por su muy, muy valioso tiempo. Y como siempre, estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!